Tienes que repartir de equipo aquí, que no te lo vas a poner en todo el campo. En todo el campo, ¿sabes? Ahí viene, ¿verdad? ¡Claro, pero no! Tiene una cosa de sombra, la decisión de que me tengo que ir y... Sí, sí, sí. En los equipos de la jornada, ahí tengo otra decisión de ir a ese campo, tenéis que mirar en este campo, probar un solo, y yo a los puestos campos, con vueltos andones. Y es el equipo que se pone con todos los coches. Pero claro, si se ha ido... No hay cono aquí. La gente en que campo tiene que volar estos cono, y llevarlo a su campo, y a de ese campo, y va a su... Pero si te pillan por el camino, ya va, está en la zona de la cárcel, y pasa abajo, y en la cárcel tiene que venir corriendo, si te pillen, tocar con los pañeros, y volver al campo. Y si lo salvas, podrás poner un cono también y llevarlo. ¿Un dos por uno? Sí. Si te pillan, te pillan, te va a un cono, y se trae el otro lado, y te va a llevar. ¿Un dos por uno? ¿Dónde está? ¿Un dos por uno? ¿Un dos por uno? ¿Un dos por uno? Para ponerles a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, goza y ven! Ahí no puedes pillar, en la zona de una casa no puedes pillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, goza y ven! ¡Ah, ganas! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Vale. ¡Ya ha acabado! ¿No?